Muchas gracias, buenas tardes, días todavía, siendo las 11 horas con 49 minutos del día 28 de febrero del año 2023, se ha inicio la sesión número 54 de la Comisión Edilicia de Cien de Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, por lo que le solicito al secretario, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Claro que sí, buenos días compañeros, con su permiso señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco, presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba, justificó. Ciudadano Arturo Pérez Martínez, presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, justificó. Ciudadana Julián Arlet Mariat Alvarado Alvarado, presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado, presente. Ciudadano Francisco Javiera Cérez Saldrete, presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera, presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez, presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín, presente. Ciudadana Karina González Pérez, presente. Le informo, señor presidente, de 14 ediles hay 12, por lo cual hay quórum. Muchas gracias. Secretario, existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria de lectura del orden del día, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado del Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 738.448.823 pesos con 12 centavos a 739.202.823 pesos con 12 centavos. Asimismo, se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de 754.000 pesos moneda nacional de la partida 382, gastos de orden social y cultural con fuente de financiamiento 10.123, recursos fiscales 2023. Del proyecto 156, Feria Tepabril, Señorita Tepabril y Niña Tepabril 2023. Lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para llevar a cabo la contratación de un grupo de rock de primer nivel a presentarse en el núcleo de la feria el día 4 de mayo del presente año. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura es cuanto. Muchas gracias, regidor. Hasta consideración el orden del día. Adelante, regidor. Muy bien. Si están de acuerdo en la prueba de contenido del orden del día, a favor de levantar su mano, por favor. Oscar. Oscar. A favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de setecientos treinta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos veintitrés pesos con doce centavos, a setecientos treinta y nueve millones doscientos dos mil ochocientos veintitrés pesos con doce centavos. Asimismo, se autorice la ampliación presupuestal por la cantidad de setecientos cincuenta y cuatro mil pesos moneda nacional de la partida tres ochenta y dos gastos de orden social y cultural con fuente de financiamiento diez ciento veintitrés recursos fiscales dos mil veintitrés del proyecto ciento cincuenta y seis feria Tepabril, señorita Tepatitlán y niña Tepabril dos mil veintitrés, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para llevar a cabo la contratación de un grupo de rock de primer nivel a presentarse en el núcleo de feria el día cuatro de mayo del presente año. ¿Es cuánto? Muchas gracias, regidora. Les comparto, regidores, bueno, como ya menciona el punto para la ampliación, para el tema de la feria Tepabril. Nada más hacer una aclaración, menciona un grupo de rock de primer nivel a presentarse en el núcleo de feria del día cuatro de mayo, nada más si se puede omitir o quita por favor la parte del día cuatro de mayo porque es a confirmación, es al cuatro de mayo, cinco o seis de mayo, entonces nada más pedir que se quite que se quite la fecha. Y como menciona el punto, el año pasado se llevó a cabo, si recuerdan en la feria Tepabril, un día de rock donde hubo bastante afluencia en el núcleo de feria, por lo que se propone nuevamente llevar a cabo este festival y comentarles también que ya se platicó con algunos de los patrocinadores que apoyaron el año pasado, que participaron y están dispuestos a volverle a entrar en colaboración con el gobierno municipal para llevar a cabo eventos como este que se está proponiendo. Se hace la ampliación por el costo de lo que sería la agrupación, nada más que habría también recuperación por parte de patrocinadores que ya después estaría agregando a las cuentas. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Adelante, regidora. Solamente aquí nos anexaron una hoja donde dice que había un egreso aprobado de dos millones setecientos más las ampliaciones de doce millones novecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos veintinueve punto cero dos y el egreso modificado total, me imagino, sería de quince millones seiscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos veintinueve punto cero dos. No sé si… Así sea… O sea, las ampliaciones de quince… De quince millón, ajá. De cincuenta y cincuenta. No, de doce. No, de doce. No, de doce. Adelante, Tacho, por favor, si nos puedes ayudar a con esa aclaración. Sí, buenos días a todos y a todas. Los trece millones seiscientos ochenta y ocho mil cuatro veintinueve que pone el jefe de festividades corresponde únicamente al presupuesto de la feria y lo que él pasa acá en este anexo es la feria, niña tepa abril y todos los demás eventos de festividades, por eso da los quince millones que vienen ahí y lo que realmente es lo que viene en el oficio. Los trece millones. Los trece millones. Los quince es el presupuesto total que tiene la área de festividades. Es correcto. No sé si quedó contestado, regidora. Gracias. Gracias. Buena observación. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra observación? Adelante, regidor Gerardo. Sí, gracias, presidente. Buenos días. Nada más preguntarle a… no sé quién me pueda responder si va a tener un costo a la ciudadanía e ir a ver este grupo. El ingreso al núcleo, el ingreso al núcleo de feria, muchas gracias, se va a presentar como todos los eventos que están en el núcleo de feria, el ingreso al núcleo de feria que son cincuenta pesos y al haber participación de patrocinadores que se está proponiendo que sea como el año pasado, de hecho hay otro grupo interesado que ya está, no hay que hacer ampliación, ya está contemplado, están interesados los patrocinadores en apoyar la misma dinámica que el año pasado donde posiblemente se pueda delimitar una zona para que los patrocinadores puedan aportar economías a la contratación y hacer una zona, vamos a decir VIP, donde ellos puedan ya disponer de los boletos para ofrecerlos por cortesías a cambio de sus productos o estrategias comerciales. Muchas gracias. ¿Alguna otra observación o comentario, regidores? Gracias, si no hay más comentarios les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, abstenciones. ¿En contra? Gracias, se aprueba por... Once votos a favor y un voto en contra. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro, claro que sí, con su permiso, punto número cuatro, puntos varios. Gracias, secretario, no tenemos puntos varios agendados, pasamos al siguiente punto. Punto número cinco, clausura es cuánto. Gracias, regidora, siendo las once horas con cincuenta y ocho minutos del día veintiocho de febrero del año dos mil veintitrés, se da por concluida la comisión edilicia, hacienda y patrimonio y colegiada con la de espectáculos y festividades cívicas. Muchas gracias y buenos días todavía.